La tarde de hoy es la doctora de las Américas para recibir conjuntamente con el señor embajador, el señor Chang y las demás autoridades que nos acompañan en la tarde de hoy el ministro de salud pública, el doctor Daniel Rivera, el doctor Félix Iglesias la vice ministra de planificación y desarrollo, vice ministro de salud pública el general de la policía nacional, el general Riva Yester así también nos están acompañando demás funcionarios de la República Dominicana y también que pertenecen a la embajada de la República de China En la tarde de hoy, República Dominicana vuelve a estar muy contenta y vuelve a ver la esperanza y la luz al final del túnel con la llegada de un millón cincuenta mil vacunas para poder nosotros seguir vacunando a la población nacional para ganarle la batalla al COVID-19 Queremos agradecer una vez más en la persona del señor embajador de China A la República de China, quien ha permitido que pudieran llegar en el día de hoy un millón de vacunas Sinovac y cincuenta mil vacunas Sinovac Las últimas cincuenta mil que yo les menciono han sido donadas por la República de China Agradecemos inmensamente Es una muestra de solidaridad del país, de la República de China con la República Dominicana Nosotros garantizamos que a partir de mañana continuamos todo el plan de vacunación que ustedes han visto que hemos ido ejecutando en la República Dominicana para que lo antes posible podamos nosotros pues vacunar a toda la población dominicana como lo prometió nuestro presidente Luis Abinader Muchísimas gracias y que pasen todos muy buenas tardes si tienen alguna pregunta con mucho gusto ¿Cuánto costo de la vacuna? El precio unitario de la vacuna es de diecinueve dólares Bueno, el próximo cargamento nosotros ya tenemos adquirido otro millón como lo anunció el señor presidente Luis Abinader otro millón de vacunas de Sinovac inmediatamente nosotros podamos recibir el permiso de exportación de China hacia República Dominicana estará llegando pero previamente puedo decirles que será si Dios quiere a no más tardar de final de este mes ¿Por qué no va a vacunar sin cita previa? ¿Perdón? ¿Por qué no va a vacunar sin cita previa? Ahora mismo lo que toca es nosotros empezar a aplicar la segunda dosis de las personas que ya recibieron esa primera dosis de Sinovac conjuntamente continuaremos con quienes ya estábamos vacunando que son los profesores del primer nivel para que se pueda empezar la educación semipresencial el próximo seis de abril nosotros estamos preparados para inmediatamente seguir recibiendo las vacunas aplicarlas en el menor tiempo posible y lo hemos demostrado eso va a depender de la llegada de los demás lotes de vacunas que ya como ustedes saben hemos contratado previamente veinte millones de unidades de vacunas y seguimos buscando para que lleguen lo antes posible ¿Perdón? Sigue sin flecha ¿Perdón? Muy buenas tardes delante de estas dos banderas nacionales y en compañía de la excelentísima vicepresidenta doña Raquel Peña y también el señor ministro de salud y otros funcionarios me siento contentísimo de recibir estos dos lotes de vacunas de China un lote como dijo la vicepresidenta de un millón de vacunas adquiridas por el gobierno dominicano y también que es de la de la empresa Sinovac y otro lote que es cincuenta mil dosis de Sinovac junto con las respectivas jeringas donadas por el gobierno chino esto pues constituye un logro importante de la cooperación antipandémica entre ambos gobiernos y para nosotros con suma satisfacción realizar este acto porque nos da la sensación de que estamos cumpliendo la promesa del gobierno chino a través del presidente Xi Jinping de que las vacunas chinas sean un bien público global pues nada deseamos seguir trabajando al lado del gobierno dominicano para seguir haciendo aporte a la lucha antipandémica y lograr la victoria final muchas gracias buenos señores muchísimas gracias seguiremos haciendo todas las gestiones necesarias por mandato del presidente de la lucha de la ley para conseguir que sigan llegando lo antes posible más vacunas a la política dominicana es obligadamente con un traigo que contamos empezar a cuidarlas a pobre o mal dominicano muchísimas gracias que Dios les diga a todos los dominicanos y gracias a todos los dominicanos muchas gracias